Exteriores, Martín. Sí, Ariel, bueno, aquí estamos. Vos sabés que hace un ratito, en una transmisión por nuestro Face, la fanpage de los primeros, hemos podido hablar con la familia, en la medida que ellos han podido, ¿no? Está la mamá, María, está muy destruida. Esta mujer, Alejandra, se llamaba esta persona trans que ha sido asesinada aquí en la calle Ayacucho, al 900, vivía en este edificio, nos han confirmado, vivía solita en este edificio. Digo edificio porque son varias habitaciones y que se dedicaba a la prostitución. Esto lo confirma la misma familia. Y tal vez haya sido algún cliente, no lo sabemos, quién la atacó y la mató. Bueno, esta persona está internada en el Hospital Padilla, también con una herida de arma de fuego, perdón, en el Hospital Centro de Salud. Y es lo poco que nos ha podido confirmar la familia. ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor! ¿Usted es familiar de Alejandra, Primo? Sí, no sabemos nada, nosotros amigos todavía, recién llegamos, no sabemos nada. Yo vivía aquí, ¿verdad? Alquilaba, alquilaba. Alquilaba aquí. ¡Qué dolor! Imagínese. ¿Cómo se enteraron? ¿Los llamó la policía? Mi hermano me llamó, mi hermano me llamó hasta mañana a las 7 o las 20 de la mañana. Me llamó que estaba muerto. Eso no sabemos nada, la verdad. Recién llegamos a... Alejandra, ¿cuál es el apellido? Benítez. Alejandra, Benítez. ¿Qué edad tenía? 34 años. 34 años. ¿Livía solita aquí? No, alquilaba aquí, alquilaba. Alquilaba con los amigos, pero... ¿Qué les ha dicho algo la policía? ¿Qué es lo que ocurrió? Hasta el momento nada. No, ninguna explicación, nada. No sabemos nada todavía. Gracias, es el primo. Aquí está la mamá. ¿Les dijo algo la policía, señora? No, eso ha ido a pasar. Cuando llegamos, le dijeron que no. Y entonces, ella le dijo que le informen que lo que estaba pasando. Le han dicho que no. ¿La policía nos llama? No, una amiga de... de ella que estaba alquilando acá también, que alquila. ¿Hace cuánto que alquilaba acá, Alejandra? Hace cuánto tiempo que alquilaba, nada. Hace bastante. Hace bastante, ¿no? ¿Qué edad tenía, Alejandra? 34. 34 años. ¿Cómo era ella? Ustedes que la conocen. Una persona buena, una persona buena. Nosotros, sí. Ayer ahí lo ha llevado al pasado para comprar. Solidaria. Solidaria. Sé que se llegaba a entregar alimentos, juntar alimentos para las personas. Sí, en realidad yo no hemos ayudado a una familia que necesitaba alimento y ha llevado. ¿Por qué le ocurrió esto? ¿Ella tenía alguna enemistad, algo, nada? No, 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 yo que sepa, no. No era una persona buena. No tenía maldad con nadie. No tenía maldad con nadie. Bueno, está la mamá María. Muchas gracias, muchas gracias. 34 años, Alejandra Benítez. La familia nos confirma si se dedicaba a la prostitución y que ayudaba a otras personas. Vivía sola, alquilaba en este departamento. Y por alguna razón mantuvo alguna discusión. No lo sabemos, pero terminó muerta aquí Alejandra. La mataron. El único sospechoso tiene una herida de arma de fuego y fue trasladado al hospital centro de salud. Ariel. Gracias, Marta.